A mí lo que me gusta es que en cuanto estás en una sesión y sale la primer prueba que es, la gente hace como, ¡oh! sin ni siquiera mirarse entre ellos, sin consultarse, es como, ¡oh, sí! tenía palomas en la casa, son cosas muy específicas. Y eso me lleva a pensar qué pasa del otro lado, ¿ok? La persona que se puso a pensar las pruebas, tuvo tiempo para sentarse a pensar las pruebas, la pensó con mucha determinación, cada prueba que elija tiene mucho significado. ¿Qué pasa del otro lado, ya que lo mencionaste, Seba? No sé, loco. Es que si yo supiera o creyera, no investigaría, la verdad que no sé qué pasa del otro lado. Lo que sí tengo claro es que se juntan, se reúnen las familias del otro lado. Pero ahí te leí que siempre estaban juntos, que si tú veías un niño siempre estaba con su abuela. O sea, si hay un niño siempre está con alguien, los niños nunca están solos, por ejemplo. Y siempre aparece con alguien y si alguien también aparece con pruebas de que es esa persona. ¿Y esa persona está cuidando siempre a ese niño? Da una sensación de que están cuidando a los niños y también da una sensación de que los niños crecen. Si yo hago una sesión con un niño que falleció cuando tenía 5 años y falleció hace 10 años, intelectualmente la comunicación va a ser estar comunicado con alguien de 15, aunque sus recuerdos y las cosas de las que hable tengan que ver con los 5 años que vivió. Como si avanzaran en experiencia. Hay una sensación de que crecen del otro lado. Recién tú mencionaste unas diferencias que yo creo que es importante ir desde ya aclarando entre esta visión hollywoodense y lo que pasa contigo y tus experiencias. Y te voy a citar una película, por ejemplo, Sexto Sentido, en un momento el niño mira hacia al lado y ve a esta mujer o hombre, no recuerdo bien, que había muerto por un accidente en bicicleta, que estaba atropellado, que estaba sangrando. Si yo te pregunto por alguien que falleció, que se cayó un edificio, ¿tú lo ves lesionado? No, no, yo no los veo. Mira, yo, a ver, hay dos cosas que pasan con los medios. Por un lado, todas las religiones primitivas estaban basadas en la comunicación con los ancestros. Todas las religiones primitivas africanas, la neozelandés, todas las que se sabe. Y están basadas en que siempre hay algún tipo de sacerdote o algún tipo de medium o algún tipo de personaje que se comunica con los ancestros. Yo no sé si las pruebas que bajaron eran evidencias o qué eran, pero es algo que está como muy metido, ¿ok? No es una capacidad que surge ahora. Yo creo que el fenómeno medium surge ahora porque hay cámaras de video que graban las sesiones, digamos, se pueden replicar, pero existió siempre. En todas las religiones actuales aparece la comunicación con los muertos, pero es tabú. En el catolicismo es tabú, en el judaísmo es tabú, ni siquiera es tabú, está prohibido. En el budismo no, en el budismo los sacerdotes budistas se comunican con sus muertos, es normal. ¿Por qué parte no va a ser la reencarnación? Es normal, sí, tiene que ver con la reencarnación. Tiene que ver con creer que existe la vida después de la muerte y que no hay como un velo que es terrible atravesar, ¿ok? Que no está prohibido, no hay una prohibición de comunicarse. Entonces no hay una imagen clara, es más bien una sensación. Y todo lo que nosotros sabemos de los medios tiene que ver con Hollywood, que necesita representar a los muertos de alguna manera. Y ojalá de la manera más rentable. Y la verdad que todo lo que sabemos hasta que tenemos sexo, todo lo que sabemos de sexo tiene que ver con las películas de Hollywood. O de los partos, ¿viste? Yo entré a los partos de mis niños y mi mujer no gritaba como en las películas de Hollywood, como loca, ¿cachá, eh? Entonces hay como toda una cosa en donde cuando tú tienes que representar a un medium, lo tienes que representar con los ojitos blancos, que gira la cabeza, que es medio un personaje raro. Yo creo que lo que llama la atención de lo que yo hago es que soy un tipo relativamente normal. Lo que sí hago, lo que sí hago son talleres. Hay una cosa que es muy interesante que hay un taller que se llama El vuelo a la mariposa, que es un método que descubrió o desarrolló un español hace 15 años, perdió una hija y él empezó a acostarse para poder conectarse con su hija, ¿ok? Porque la angustia lo sobrepasaba. Y él se da cuenta que le estaba inventando que se conectaba con su hija, pero eso le hacía como muy bien. Empezó a hacérselo a otros y empezó a darse cuenta que muchas veces información que tenías tú era sobre mi pariente. El tipo empezó a desarrollar la mediumnidad muy puntualmente en diferentes personas a través de un método que es un tipo de imaginería, ¿ok? Ese taller yo estudié bastante con este tipo, me metí en bastantes vuelos de la mariposa, lo hace por Skype con 15 personas, lo hace gratuito, no cobra. Es un genio el tipo, es un grosso, es un español, es un grosso tipo mayor. Y empecé a hacerlo hace cuatro meses. Y la verdad, loco, que es impresionante. O sea, tengo diez personas paradas y una persona que está ahí dice, siento una viejita, bueno, que es como una abuelita, bueno, que tiene el pelito blanco, sí, claro, abuela, que es media gordita, sí, claro, se llama Hilda. Y la persona que está sentada enfrente, salte y dice, mi abuela se llamaba Hilda. Entonces es como, no es que se llamaba Juana, ¿me entendés? Son cosas como muy puntuales. Eso sucede en los vuelos de la mariposa y te diría que la investigación para mí este año va hacia ahí. Es, ¿cómo hacer que otras personas puedan desarrollar una mediunidad mínima para conectarse a sus seres queridos? O otro montón de gente que me escribe y me dice, yo tengo alguna percepción, me pasó esto, me pasó lo otro. Me di cuenta al final que había un montón de personas que tienen esta percepción. Yo no sé si es el problema con el tono argentino en la cena. O sea, no, 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 no. Oye, mira, la verdad es que la gente quiere creer. Sí, es verdad eso, porque uno por lo general, yo durante mucho tiempo me consideré de alguna manera algo escéptico y no confiaba y no creía en este tipo de circunstancias o cosas que la gente relata. Pero te quiero contar una experiencia súper personal que me pasó hace muy pocas semanas. Yo tengo un hijo en el año 7. Es una guagua todavía. Mi vieja se murió hace 25 años. ¿Cómo se explica que él pueda reconocerla en una imagen, la nombre y las señales? Si nunca nadie le ha hablado a él, ni siquiera estamos en mi casa, estamos en la casa de mi viejo, el lugar al que no vamos tan seguido. Tiene que haber algo más. No puede ser una mera coincidencia. Porque no dice muchas palabras, entonces que la nombre, la señal, se ría con ella en una foto. A mí me se pararon los pelos. De hecho, yo no fui el primero en verlo. Fue mi mujer, me llamó, me dijo, ven a ver esta cuestión. Voy, veo esto, yo llego a la boca abierta, y yo entiendo a la gente que necesite creer y que muchas veces se pueda trastocar la realidad, pero hay cosas que pasan que son demasiado inexplicables y claras. Sí, pero la falta de prueba no es prueba de nadie. Solamente que no hay prueba. A lo mejor si uno investigara más el tema, a lo mejor vio la foto en alguna otra circunstancia. Habría que conocer la historia hacia atrás, digamos, el problema es que tú no puedes basarte en una opinión, digamos, uno puede investigar. Pero, maestro, una pregunta. Esto es lo que me pasa generalmente con ciertos escépticos, y es como que parten de la premisa de que ya no creen, entonces van a tratar de dar una respuesta racional, en vez de quizá en algún momento romper el paradigma de lo que hasta ahora se sabe, y dar un paso más al lado con alguna explicación que satisfaga a todos, por ejemplo. Entonces, cuando uno va con ganas de dar una explicación conforme al marco teórico en el que se maneja, ahí no hay ningún avance. Es que lo que pasa es que normalmente un escéptico o una persona como yo, medio ateo, dice lo que la gente no quiere escuchar. Es el tema. Ya partís con una cierta... No, no, es que por lo que uno dice eso. Yo te digo, oye, los espíritus no existen. Y tú no me quieres creer. No, no, no. No crees, no confías en lo que me gusta. No, no, pero no me entendí. O sea, me escuchas, pero... Si tú dices que los espíritus no existen, yo lo contrasto, tu versión, tus dichos, con una realidad que me pasó a mí, con una experiencia personal. Y por eso yo soy de la gente que necesita creer, y me gusta creer, y respeto mucho que haya gente como tú, escéptico, y al mismo tiempo digo, hay tipos que en verdad tienen, no sé si es un don o alguna facilidad, y hay otros tipos que en verdad son chantes y se dedican a embaucar a la gente y aprovecharse, en fin. Ahora, nos acaba de llamar un telespectador que estuvo en una sesión con Sebastián Lía y él asegura que efectivamente él vio a su madre, su madre le habló, le dijo cosas puntuales, cosas que tenían en común, secretos que es imposible que Sebastián Lía lo hubiera podido googlear o saber a partir de su postura física, ropa, en fin. Vamos a seguir revisando las declaraciones de Sebastián Lía y seguimos conversando con Fernando, que aún no cree nada. Mira. ¿Qué sentiste en ese primer caso? Yo sentí que ya lo sabía, sentí que ya lo había hecho. Mira, a mí lo primero que me pasó, yo vengo de una familia súper, a los 19 años de repente conozco a una chica en unas vacaciones y le digo algo que nunca supe bien qué era, pero quedó como prendida y me dijo, no, no, tú lo que me dijiste no puede ser, no puede ser, tengo que hablar contigo. Y cuando nos volvimos a juntar a hablar, no sé, a la semana, me di cuenta que sabía el nombre de su papá, de su mamá, de sus hermanos, sabía dónde vivía, había como absorbido un montón de información, ¿ok? Eso se llama retrocognición en el estudio de la parapsicología, conocer el pasado de otra persona. Y eso fue, no sé, a los 19 años. Y después de eso no me pasó nada durante mucho tiempo, con lo cual a mí me quedó como latente. Yo le conté a mi papá, se mató de risa, le conté a mi mamá, se mató de risa, no sé, era como una pasión. Pero para ir entendiendo mejor, ¿te pasa como, por ejemplo, lo que podemos vivir cualquiera, que es como el diamón? No, no, es como el sentido del oído. Yo no escucho, ¿ok?, pero me llegan imágenes a la cabeza. ¿Sí? Y es como el sentido del oído, porque si tú escuchas una vaca mugir, te llega la imagen de la vaca, ¿ok? O si escuchas un vidrio que se rompe, te llega la imagen del vidrio, sin verlo. Eso se llama memoria relacional. Es que en algún lugar de tu cabeza tú tienes una vaca, la vas a buscar. A mí me llegan imágenes y pensamientos que me doy cuenta que no son míos. ¿Pero significa que tú estuviste en esos momentos? ¿Estuviste con esa vaca que mugía? ¿Estuviste con ese vidrio que estábado? No, se llama memoria relacional. O sea, a mí de repente me llega una imagen de... Mira, te lo voy a decir a ti. Unas vacaciones en la playa, en un lago, la abuela se cae y se le cae la cámara de fotos adentro del lago. Yo te conté todo esto. Ahora imagínate que yo no te cuento todo esto, pero te llegan las imágenes que tú te imaginaste mientras yo te iba diciendo todo este relato. El lago es un lago que tú viste, la abuela es tu abuela, no la mía, la cámara de fotos es otra cámara de fotos. Es como un collage que se arma en la cabeza. Es un sentido, o sea, se llama sexto sentido porque funciona igual que un sentido. A los albores de los 30 tuviste otra experiencia y esa fue mucho más decidora. Sí, que fue parecida a esta del avión. Fue impresionante. Yo me comuniqué con esto que pusieron ahí. Yo un día iba arriba de un avión iba arriba de un avión y sentí una señora que estaba al lado, parada y sentí que había muerto de cáncer de huesos, sentí que había muerto hace un año y que se llamaba, ahí dijo María, yo no me acordaba que se llamaba María, pero que se llamaba María Elena. María Elena. Seba, espera, te voy a interrumpir un segundo para que vayamos entendiendo mejor. Tú estás en este avión, estás viajando, ve a esta señora que había fallecido de cáncer, pero quiero saber quién era Sebastián Liga en ese momento. Yo en ese momento era director creativo de Canal 13 de acá. ¿Ya? Ok, me estaba yendo a vivir a Argentina o me fui a vivir a Argentina un año después. Viví en Chile. O sea, nunca relacionado con el mundo esotérico. No, a mí el mundo esotérico me cae pésimo. Me cae horrible el mundo esotérico. Hasta el día de hoy. Mirá, esotérico significa conocimiento oculto, eso es lo que significa. Esotérico significa eso. Y yo lo que hago es contar esto y hacerlo público, ¿no? A mí todos los ahumerios, las velitas, la bola de cristal, la convulsión, el ojo blanco. Una gilada, sí, una gilada total. Me parece que es la forma que tuvo Hollywood de contar estas experiencias raras. Este hay algo más. ¿Ok? Y que nosotros lo incorporamos como si fuera, como que es así. Nuestra única referencia respecto a los medium es Hollywood. Tú ibas en el avión, ateo, publicista, trabajando en Canal 13, pero nuevamente te ibas a ir a Buenos Aires. Estabas pensando que saben cómo modular el departamento. Esa era tu inquietud. Cualquier cosa y de repente esta señora me viene esta información y yo no la pesco. No pesco. Digo, no sé, habré tomado una cerveza ayer, no sé. ¿Tú la ves o es una sensación...? No, no la vi. No, es una sensación acá atrás. Ya. Es una sensación. Y a la semana vuelvo a Santiago, de Chile, y voy a una fiesta de cumpleaños, y de repente cuando voy a la fiesta de cumpleaños tengo la sensación, la certeza en realidad absoluta de que me voy a encontrar con la hija de esta mujer que vi una semana antes en el avión. Hay un montón de preguntas de por medio, ¿cachá? Y yo no la conocía a esta mujer, a esta Vilma. Y entro y de repente como que me cruzo con ella y digo, esta mujer la conozco, ¿cachá? La conozco, no puede ser, la conozco mucho. Y me paré al lado de ella un rato, un rato, un rato, un rato, y ahí pasa y se le digo, mirá, ¿tú te llamas Vilma? Sí. ¿Tu mamá se murió? Sí. Arruiné el cumpleaños, por supuesto. Todos decían así como, se puso a llorar Vilma. ¿Tu mamá se murió? Sí. Uh. ¿Tu mamá falleció de cáncer de huesos? Sí. Uh. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Tu mamá se llamaba María Elena? Sí. Y a partir de ese momento me quedó la cagada en la vida. Porque, ¿qué haces? Volvés a trabajar al día siguiente, ¿cachá? Y en ese momento se me prende una tele y empiezo a decirle, no sé, 20, 30, 40 cosas, el nombre de toda la gente de la familia. Lo interesante con los medios y lo que está probado con los medios es que la información que se baja es real. Todo esto de memoria en frío, que yo le puedo sacar la información. No, no, la información que sale es lo que tú hiciste, sale el sobrenombre del tipo. Y sobrenombre no es guator, no es pelado, no es sobrenombre común, son cosas muy específicas. La pregunta ahora es, ¿de dónde sacan la información los medios? ¿Cachá? La lente, la persona que está enfrente, cosa rara, con la situación del avión, cosa rara. ¿Cómo puedo leerle a una persona que conocí, viste, que conozco una semana después? Luego la bajan de algún tipo de disco rígido, todas nuestras vidas están metidas en este disco rígido universal. Amigos míos, pero la verdad es que ustedes no se imaginan la cantidad de testimonios que están aguardando a través de las redes sociales con nuestro programa llamados telefónicos de personas que se han tratado con este argentino, otros que quieren revelar su versión personal de cómo han visto personajes, familiares, queridos, ya fallecidos. Vamos a estar conversando de todo eso, obviamente con nuestro gran escéptico, uno de los más potentes de nuestro país, Fernando Frías. Todo esto, la vuelta de esta brevísima pausa comercial. Vamos con toda la vuelta. La pausa y ya volvemos. Estamos conversando sobre lo escéptico que ataca esta vez a lo que se cree. ¿Hay algo más allá? ¿Podemos hablar? ¿Podemos conectarnos o comunicarnos con el más allá? Fernando Frías dice que no. Juan Andrés Alfate. Yo creo que sí, pero claramente estamos ante una brecha en donde es difícil probarlo dentro de las reglas del juego que la ciencia exige. O sea, insisto, creo que la ciencia que avanza y que nos favorece y que me parece que es una herramienta tremenda para defendernos, por ejemplo, de supercherías, a veces simplemente se mira demasiado el ombligo y solo se permite entender de aquello que hasta lo que comprende y más allá no se hace cargo. Mira, un poco voy a tomarme con la nota, ¿Rodrigo? Fernando. Perdona, ya, no te voy a poner. Mira, tú hablas de mentalismo, un poco hablemos a la gente, ¿qué es el mentalismo? ¿No te parece? Como la serie de mentalismo. El mentalismo es un arte escénico que utiliza psicología, sugestión, observación y trucos para poder tener la impresión de que tú tienes un sexto sentido. Ah, y es como meterse en la mente del otro, leerlo bien y comenzar a decirle cosas que espera y escuchar. Es que es un show de magia. Es más que eso. Nació en el momento en que la gente se comunicaba con los muertos y muchos ilusionistas cambiaron a este rubro porque hicieron cuenta que ganaban más platita. En manipulación. En 1850, más o menos. Exactamente. O sea, es una capacidad de lectura tal de la persona que tiene al frente que eres capaz de adivinar cosas pero que sin darte cuenta tú se las dijiste. ¿Y saben qué se basa? En estadística y creatividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!